Aquí andamos con nuestros compas, los de la vuelta Y con nuestros compas, los de la montaña Esto corrido que suena más o menos así Manuel para mis amigos, saludos al compa Live Rec Échale viejones Bajo la clave del M1 y mi valor empecé a chambear Ahora soy de los más buscados y más hondeados de Culiacán Yo no era el malo, pero me hicieron los duros golpes de profesión De mi familia se aprovecharon y lastimaron mi corazón Con mi comando de empecherados a todo lacra empecé a matar Le dieron vida al mismo demonio y no hayan como del escapar Y una promesa ya está cumplida Y a mi hijo así se lo prometí Con mi gran odio y sed de venganza Con mi cuchillo los vi morir Con el coraje ya soy tranquilo Más no confíen de lo que ven Si no quieren que la bomba truene La mecha no vuelvan a encender Con mi comando bien envolvado para los vianos Y allá me voy Yo soy Manuel para mis amigos El más sondeado para el traidor Ahí quedamos con eso como no pariente Puro los de la montaña y puro los de la vuelta Puro los de la montaña y puro los de la mañana Gracias por ver el video